Ya está espesando, vamos a seguir cuidando a la ollita, bienvenido. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy ha regalado frutillas a mi esposa. Esto vamos a hacer mermelada, con esto se preparan también batidos, así mismo mermelada. Primero voy a sacar la colita que tiene aquí, lo que sale la fruta. Primero voy a quitarle esto. Esto, nomás voy a hacer, para empezar a picar, para ir a lavar. Voy a picar, para hacer la mermelada. Aquí está. Seguimos de una ruta. Ya siempre lo quedamos. No se puede hacer. Por ahí, primero me. No, no puedo hacer. Si, aquí está. Solo, sé lo que más le pasa. Si, aquí está el agua, así es. Y esto, el agua. Está bueno, ya con esto voy a poner a hervir, ya voy a poner a hervir para que se haga de cocinar la mermelada. En esta hollita voy a poner para hacer el batido. Ahora vamos a esperar que se cocine, voy a seguir poniendo helenita. Ya está hirviendo, ya voy a poner el azúcar para que esté dulcecito ya. Vamos a estar meleando hasta que se haga un poquito meloso. Este de aquí también está listo para hacer el batido. Yo hago el batido así y el tomate también. Ahora voy a llevar para hacer el batido. Voy a poner aquí para llevar a licuar. Voy a poner la lechicita también. Ya vuelve, ¿no? Ya vuelve, ¿no? Ya vuelve. Ya está nuestro batido también. Ahora vamos a esperar la mermelada para que esté lista también. Ya está despejando, vamos a seguir cuidándola hoy. Bienvenido. Ya está. Hacemos este espesito. Ya está haciéndose también. Con cara de melito. Queremos un poquito más. Miren, ya así está quedado. Ya está nuestra mermelada. Voy a sacar y voy a poner la mesa para que esté enfriando un poquito. Miren, aquí tengo nuestra mermelada. Y también el batido. Así ya quedó. Muchas personas hacen de diferentes quehaceres. La mermelada, el jugo, así mismo. Hay distintas formas de hacerlo y a su gusto. Así es que le hacemos múltiples gustos a la frutilla. Conmigo será hasta el próximo video. Chao. Chao, chao.